Aterrizando un avión Desinflando la emoción Detrás en un ascenso Impresionando cualquier volcón El silencio suena más En paredes de metal Vas perdiendo en gravedad Ha vuelto la emoción La que no va a estar volando Siempre sin pagar tus cuentas Con el corren preparado Siempre va cerrando cuentas La que no va a estar soltando Siempre nos devolvemos cuentas Antes de sentirla de tus días Exhalando descontrol Ya se dice que no Enterrado entre los cables Desde un sueño de mi color Si estás lleno, donando Y algo siempre sin pagar tus cuentas Los corredores preparados Siempre van cerrando cuentas Si estás lleno, donando Hasta si vas a lleno. Desde un sueño de mi color ¡Gracias! 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 ¡Gracias!